Bendito seas, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu comado, estudiamos tu palabra. Salmos 22, versículos 4 y 5. Encontramos a un pueblo en Egipto, esclavo del faraón. A un pueblo agobiado por la esclavitud, desesperado por la esclavitud. Más de 400 años esclavos en Egipto. Clamaron a Dios, y Dios les escuchó. Y por medio de Moisés, libertó de la esclavitud de faraón a su pueblo allá en Egipto. Hoy, todos los que practicamos pecado, somos esclavos del pecado. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros practicando el pecado? Todo el que practica pecado, es esclavo del pecado. Si el pecado hoy nos desespera y nos agobia, solución tenemos. Dios envió a su Hijo amado, al Señor Jesús, para quitar la esclavitud del pecado. Como el pueblo del pasado, nosotros también tenemos que clamar a nuestro Dios, rogar a nuestro Dios, suplicar a nuestro Dios, porque nos ayude a quitar el pecado en que vivimos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!